Cuántas veces sueño que estás Y te puedo tocar Como un bienfauro, fíjame filiae Turn your world on a card Pinché iron, wó tín són ni Fíjame filiae, fíjame filiae Se volando tornano qui E perché ci sei tu? Pienso en ti y te llevo en el interior Yo te pienso y te porto siempre conmigo Acaricias mi soledad Y la dejas en calma Ni一直陪我牵起 Cuando me despego a la pared Mi amor, te mande el oro Te farfalle al cielo A cet endroit simple que j'adore Would you oppose me too much? Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Je sais qu'un jour je pourrai te retrouver Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance